Nina la gallina Esta es Nina la gallina Duerme, sueña y se imagina Ser mamá de una familia Pone un huevo y sale uno A quien pronto llama Bruno Cuando el día dice adiós Sale Rita y ya son dos En la noche nace Inés Si los cuentas suman tres Muy temprano con Torcuato La familia es de cuatro Pero luego viene Guico Da un brinco, ya son cinco Cae la noche y con Moisés Qué sorpresa, suman seis Nuevo día y nace Chente Y en el lago se ven siete Cuando Nina tiene a Poncho La familia ya es de ocho Pero mira, algo se mueve Junto al pozo, ahora hay nueve ¿Cómo? Nueve, dice Nina Esa fue una fantasía Que inventé mientras dormía Mi verdadera familia Solo son Raúl y Emilia ¿Qué? Nuevo día